Gaitas y rusos de un lado, tanos y turcos a la otra banda trepaban por la baranda chillándome en su lenguaje queremos volver el viaje y en el barco, en su loca barroca tironeado de gente flaca, se volcaba descontado y un irismo extravagante que augurio será este niño escribiendo esta pieza que se instaló en un contexto de parodia recuperé algo que yo tenía en la cabeza desde hace mucho tiempo que nunca había terminado de explicarme con demasiada claridad en el 18 Brumario, Carlos Marx dice que algunos acontecimientos de la historia se repiten, primero como tragedia y luego como parodia Nos escuchamos mucho los tiempos después del tercer acto que nos toca cambiarnos juntos atrás decimos cómo viene, tal, que hay que aflojar aflojemos esto, pensemos, bueno, listo, vamos o sea, hay un entendimiento y una escucha muy fuerte entre los dos El personaje en la obra es como encarna la idea del sacrificio de la humillada, de la maltratada es la metáfora de eso, por distintos motivos el niño bien, el niño rico, el niño argentino y el peón, bueno, la humillan El payaso blanco y el Augusto, o el Toni es como una metáfora en donde en un momento de la obra aparece la pasamos bien, armamos equipo compartimos mucho más allá del acto creador digo, no es común que vos armes un grupo de gente que cuando termina el ensayo a las 2 de la mañana tenga todavía la energía como para tomarse una botella de vino y seguir hablando de lo que pasó en el ensayo vamos a seguir charlando pedí una pizza no, 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 porque me hace recordar a mi niñez y me dejó muy oscura ves como roba cámara ella tiene una historia para contar cuando yo era chico cuando yo era chico no tomaba mate